Bajo el enfoque de triple utilidad que contemplará la electrificación de la economía y creación de ecosistemas de última generación. Proyectos agresivos de fibra óptica para el país, de conectividad, telefonía celular de quinta generación, aumentar la generación eléctrica del país ante el crecimiento de la demanda eléctrica, aumentar la inversión en electrificación, eso significa electrificación rural o mejorar los servicios eléctricos que tenemos hoy. Autoridades de la institución se comprometen a mantener las tarifas actuales durante ese periodo. Nosotros para este año no hemos solicitado un aumento tarifario y no lo vamos a hacer. Hay metodologías que nosotros no podemos controlar, que las define Arecep, que pueden hacer que haya un aumento o una disminución, pero desde el punto de vista del ICE nosotros no hemos solicitado y estamos visualizando para los próximos años sostener los precios. La inversión será de 2 mil millones de dólares y esperan que contribuya a disminuir el costo de la vida.